hola jugones bienvenidos nuevamente a celda trisur de kingdom one y nos vamos a pasar el santuario de ecotiu chicos ubicación del santuario pues se encuentra cerca del rancho del bosque aquí en bosque minish así que ya saben dónde está bueno entramos estamos dentro de chicos la misión se llama caída y ascenso bueno lo primero que vamos a encontrar es este botón de acá lo vamos a presionar lo presionamos esperamos a que esa cosa regrese perfecto que venga hasta acá que regrese una vez que ha regresado nos venimos a esta parte de aquí y con el poder de retroceso le damos a ver vamos que retroceda y simple chicos llegamos a esta parte de acá ya estando aquí vamos a venir rápidamente vamos a ir al agua vamos a venir por esta parte de acá vamos a usar retroceso nuevamente acá por acá hay un cofre chicos vamos a ir a por él vamos a esperar que esto suba perfecto ya estando aquí pues nos vimos esta parte de aquí vamos a encontrar un escudo vamos bien escudo de son anillo vamos a tirar uno para que me de espacio está perfecto volvemos a usar la misma técnica eso vamos a retroceder nuevamente subimos por cierto les gustan mis vídeos recuerden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones dejar su me gusta y aportar un comentario chicos los leo a todos bueno al llegar aquí encontraremos un botón vamos a usar la ultramano nos venimos agarramos esto de acá perfecto lo ponemos aquí ahí está bien volvemos a usar la ultramano subimos luego bajamos luego bajamos nos vamos acá ahora con el poder de retroceso a ver a ver a ver por el retroceso ahí está le damos y nos venimos rápidamente a esta parte de aquí chicos y esperamos a que eso de ahí regrese una vez que regrese ya podemos usar la parabela y llegamos a esta parte de aquí bien prácticamente nos hemos pasado el santuario vamos acá activamos eso creo que tengo ocho orbes ya orbe luminoso a ver ocho efectivamente excelente bueno salgamos de aquí bien chicos yo les dejo este otro vídeo de celda tears of the kingdom acá abajo vayan a verlo seguramente les va a gustar y si les gustó este vídeo recuerden dejarle un sub me gusta suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando es un nuevo vídeo recuerden aportar un comentario lo leo a todos un saludo y hasta la próxima bye bye